Motivados por el deseo de compartir y aportar a los estudiantes de la carrera de informática administrativa del sistema penitenciario de Bluefields, estudiantes de Huracán en sus recintos de Nueva Guinea, Las Minas y Bilgui, realizaron una recolecta voluntaria para compartir útiles escolares con estos estudiantes privados y privadas de libertad. Es por ello que durante su visita al recinto de Bluefields, los dirigentes estudiantiles hicieron entrega a la vicerrectora maestra Heidi Guillén de la cantidad recolectada y algunos útiles escolares para que puedan ser entregados a los estudiantes del sistema penitenciario. También el donativo que nosotros hoy estamos realizando a este recinto es un aporte de todos los estudiantes de Huracán, del recinto de Bilgui, Las Minas y Nueva Guinea. Entonces, en coordinación, el Bienestar Estudiantil, el Movimiento Estudiantil, con los estudiantes, pues se hizo una recolecta para apoyar a los estudiantes de escasos recursos, pero también de los estudiantes que están siendo formados por la universidad en el sistema penitenciario, con las carreras que oferta la universidad. ¿Cuál es el donativo que se les dio? ¿Hay un monto? ¿A cuánto atiendes? Bueno, entre todos los dirigentes o los estudiantes que aportaron, hay un aporte de alrededor de 4.300 Córdoba, pero también le pudimos conseguir unos cuadernos para que se los facilite a estos estudiantes. ¿Cuál es el objetivo como Movimiento Estudiantil en realizar este tipo de acciones? Bueno, nosotros como Movimiento Estudiantil es acompañar también al Bienestar Estudiantil y que los estudiantes tengan las condiciones básicas para su formación educativa. Esta fue una iniciativa del Movimiento Estudiantil, siempre trabajando en coordinación con el Bienestar Estudiantil, con la Dirección del Bienestar Estudiantil. Este fue una iniciativa porque nosotros pensamos en el bienestar de los estudiantes para que puedan, pues, estos estudiantes del sistema penitenciario continuar sus estudios. Un pequeño aporte del recinto Nueva INEA y los demás recintos, porque este es un aporte que no solo Nueva INEA lo está haciendo, es un aporte de todos los estudiantes de la universidad. Para nosotros es algo muy importante porque así estamos ayudándole al fortalecimiento de la institución, porque estamos apoyando a los estudiantes en este tema de que ellos continúen con su proceso de estudio. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. La primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.